Me escogió música de León Minkus de la Valle Der, un vestuario muy bonito, también para este programa libre y en el Campbell's en donde también ya participó este año, terminó quinta, a ver si ahora sube al podio. Gracias. 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 Esta gran demostración de flexibilidad, quizá esta sea su mejor faceta, la de los giros. Gracias. 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 …Fue increíble al hija SISNI con esta interpretación. Y claro, el público de los Estados Unidos apoyando a una de sus representantes, a diferencia de otras que hemos visto hoy, ella si conecta rápidamente con el público. Y se notó, 80-19 lo que necesita para el primer lugar Fácil 159-30 en total Y se coloca Cisni en la primera posición